Y a propósito, sí, es verdad, nos conocimos con la Mari cubriendo la moneda, tú por Mega, yo estaba acá en el canal ya, y nos tocó cubrir el segundo, el primer gobierno de Michel Bachelet, y de esa época es esa foto, Mari. ¡Oh! Concierto en los jaibas y le pascua. Increíble. Maravill, qué recuerdo. Un sueño. Ahí vivimos un sueño. Un sueño, imagínate, en Angaroa, con los jaibas, y un momento realmente mágico. Éramos unos bebés, aunque tú estás igual, Alvarito. No, tú estás igual. No, chao, yo había aquí. Eso fue 2008 más o menos, de haber sido, ¿no? Teníamos 20... ¿2007? 23 años yo. Imagínate. No, 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 27. 2007, 2007-2008 es, por esa época. Sí, 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 sí. Y a propósito de los jaibas, escuchemos, yo sé, hay una canción que a ti te llega particularmente. A ver. Escuchemos, mira, niñita. ¡Ah! ¿Por qué te llega tanto? Bueno, porque me acuerdo de mi papá con esta canción y yo creo que de alguna manera, y ahí está. Yo, como que hay canciones que uno tiene como banda sonora de ciertas personas y a mí esta canción siempre me acuerdo de él. Tantas cosas, yo lo echo de menos a mi papá, o sea, uno siempre quiere volver a tener a esas personas que adora de nuevo con uno, pero era tan formador de alguna manera. Yo estoy muy marcada por las cosas que él me enseñó, laboralmente muchísimo. Y yo lo siento, lo siento un montón en las cosas que él me decía y era duro al mismo tiempo, era muy cierto. Tú lo conociste tanto. Personaje. Tanto, cuántas veces comimos con él. Personaje. Sí, no, tremendo. Además que era la historia viva, te contaba la historia de los últimos años. Oye, Mari, ¿tú lo sientes todavía? Mucho. ¿Lo sientes muy cerca? Sí, yo le converso mucho a mi papá. Le converso mucho y, bueno, para el Festival de Viña él ha estado muy presente porque mi papá, si bien nació en el año 22, o sea, tendría 101 años ahora, era muy liberal y era muy feminista, pero muy feminista. Y a sus mujeres de niñitas las adoraba, pero te hacía ser como muy aguerrida a mí. Siempre me decía, tú tenés que trabajar harto, que nadie te mantenga nunca, tú no dependas de nadie, tienes que ser libre en ese sentido. Yo cuando me quejaba, yo cuando me quejaba, así estaba cansado, él me decía, quejate cuando no tengas pega, no cuando tengas. Espera. Pues la época de reporteros nos negreaban súper harto. Era harta mega. Y cuando uno no tenía hijos, trabajaba todos los fines de semana, ahora hay turno en nuestra época, no existía. Seguíamos de largo, ¿no? No, seguíamos de largo las semanas completas. Y mi papá era como así como súper, como que yo fuera bien trabajadora. Y entonces el festival de Viña, yo de verdad lo sentí muy profundamente y supe que estaba él en los momentos que yo tenía miedo. Y en todos los años. Ahí te acompaño. Sí, y en todos los años, pero se hizo presente de maneras súper obvias. Como yo soy pava y como volás y como puedo no percatarme de maneras muy concretas. Para que te dieras cuenta que estaba contigo. Sí. O en, por ejemplo, te voy a dar una, una, porque en cada Viña ha estado así. Bueno, fechas de su cumpleaños, eran los días que yo partía a Viña o la primera noche. O por ejemplo, el día, yo estaba muy, muy nerviosa esa primera noche del festival de 2020 por el estallido social. Y esa mañana me acuerdo que me despierto muy nerviosa y bajo al hotel a tomar desayuno con mis niñitas que estaban abajo. Y de repente yo así como guata apretada, así como bien angustiada. Y de repente no sé por qué mis hijos tenían como el Mercurio Valparaíso, así como en el desayuno del hotel. Y de repente lo abro, Álvaro, y me encuentro con una foto, así como del Mercurio de repente tiene como historias. Con una foto, la principal, grande, con mi papá de 20 años en la playa La Salina. Y ahí fue como ya. Qué probabilidad había que me pasara eso el día que más nerviosa estaba, primera noche, la mañana. Entonces como que así, como que me ha pasado en cada momento importante como de cosas laborales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!